Más información, el presidente Nayib Bukele rompió el silencio ante las críticas de los diputados y volvió a pedir los votos para financiar el Plan Control Territorial. Nuevamente dejó entrever que hay diputados que financian las pandillas. Así estoy yo hoy aquí para jurarles que voy a dar todo hasta mi vida por ustedes. El presidente Nayib Bukele hizo un nuevo juramento desde la Plaza Cívica, esta vez en favor de la seguridad del país. Además, detalló las áreas que contempla la fase 3 del Plan Control Territorial. La fase 3 del Plan Control Territorial contempla la compra de cámaras, patrullas, sistemas de comunicación, chalecos antibalas, uniformes, botas, visores nocturnos, drones, cámaras térmicas, helicópteros. También confirmó que el millonario préstamo incluye la compra de un buque. En el crédito está la compra de un buque para combatir el narcotráfico. Le llamaron juguete al buque. ¿Para qué íbamos a necesitar eso? ¿Para qué íbamos a combatir el narcotráfico? ¿Y acaso no se dan cuenta que con el narcotráfico es de donde se financian las armas que compran para matar a nuestra gente? Y desde esta tarima el presidente Nayib Bukele volvió a criticar a los diputados e insinuó que hay algunos de ellos que insisten en continuar financiando a las pandillas. Dios quiera y podamos ganar esa batalla, no solo a los delincuentes, sino a los que protegen a los delincuentes. Y a los que protegen a los que protegen a los delincuentes. Ya se dieron cuenta toda la gente que sale a defender a los diputados. Claro, hay intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses criminales. El jefe de Estado se comprometió también a seguir reduciendo la cifra de homicidios diarios. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.